Aplausos Escuchamos a continuación la palabra del nieto del electo obrador constitucional hablamos del señor Fernando Pequeño Ragone Bueno, como familia, como nieto de Miguel Ragone siento en este momento que hace 32 años, a esta hora la policía ya estaba montando todo un escenario para decir que investigaba y hacía y se estaban pasando los primeros partes policiales y ayer recordaba que ayer, a esta hora, seguramente ya estaban en Salta esos autos robados de Santiago del Estero seguramente Joaquín Gil ya estaba estructurando y convocando a la guardia del monte que vendría a la que me estaba para esta mañana, a las 8 y cuarto, haber asesinado al abuelo estas cosas que yo reconstruyo en la memoria a veces, como decía mi mamá en su discurso esta mañana en Cerrillos me hace también, al igual que ella, sentirme un poco secuestrado y me hace también sentir un hastío y ganas como de dar vuelta a la página y seguir hacia adelante por eso la causa de mi abuelo tiene que elevarse al juicio horario público no solamente elevarse al juicio horario público sino terminarse definitivamente porque nosotros los familiares tenemos que empezar a construir nuevas vidas hacia adelante no solamente los Ragones, todos los familiares desaparecidos para mí, Miguel Ragone no es solamente el abuelo para mí, Miguel Ragone es una herramienta con la que yo pienso y filtro constantemente la realidad y hace 3 o 4 años para esta parte cuando Nora Jiménez me convocó alguna vez a través de Eduardo para poder participar en un acto conmemorativo yo empecé un tránsito que siento muy difícil de detener y un poco es casi una elección, un poco es casi una cosa obligada y empecé a explorar un mundo donde Miguel Ragone estaba vivo porque hasta entonces para mí Miguel Ragone era un fantasma hace 3 años por esta parte yo empecé a sentir y a explorar la afectividad y el sentimiento más profundo de muchos de ustedes acá presentes de cientos y cientos de personas que en estos años me fueron devolviendo de pedazos a Miguel Ragone y a veces siento que un poco pienso por mí, un poco pienso por Miguel Ragone y en esa síntesis lo voy encontrando y lo voy descubriendo al abuelo y en esa síntesis el pasado se hace presente una y otra vez, cíclicamente y en ese sentir, en ese pensar no en Miguel Ragone sino en mi propia vida yo siento que el abuelo me potencia inmensamente y me hace encontrarme con todos ustedes y yo lo potencio inmensamente y se lo devuelvo a todos ustedes creo que estos señores que hace 32 años planificaban esto esta muerte tan terrible se equivocaron al matarlo porque lo posicionaron en un lugar donde no lo vamos a olvidar y en unos años, muchos, pocos, no importa Miguel Ragone se va a diluir de vuelta en cada una de nuestras conciencias en esos valores que todos los peronistas encarnamos en esa lucha que como decía el General Perón de justicia social nos mantiene unidos pero también hace que nos peleemos que nos distanciemos, que nos desconfiemos que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a querer de eso se trata la vida, ¿no? para mí y creo que la justicia, la justicia federal tiene que ponerse a la altura de los acontecimientos y de una buena vez elevar todas las causas posibles a juicio oral y público para terminar y cerrar una etapa tan dolorosa y devolvernos a los familiares la posibilidad de caminar hacia adelante nada más ¡Gracias!